Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Y hoy vamos a comentar sobre el lanzamiento oficial de nuevos ISOs, nuevos ISOs estable de la distro Artix. Una distro que le hicimos, creo que fue un par de videos acá en el canal. Tenemos videos sobre la instalación de LXQT y LXD. En este caso, dos ediciones de esta distro muy ligeras, con escritorios muy ligeros, y que es recomendable usarlo en entornos o computadoras de bajos recursos. Pues hace aproximadamente, bueno, ya casi hace dos semanas que salió esta noticia en el sitio oficial de esta distro que dice que se lanzaron nuevos medios de instalación oficiales en el 2024. Son ISOs y que dentro de los cambios notables es que LXQT y LXD se eliminaron de lo que es la edición comunitaria. Bueno, puede ser que a partir de ahora puedes instalarlo o descargarlo como un ISO oficial. Vamos a ver. Y bueno, en aquel momento XFC era el escritorio por defecto en lo que es la edición Community GTK. Nosotros vamos a ir a los medios de instalación oficiales. ¿Qué pasa con Artix? Que yo creo que todas las semanas lanza unos ISOs, ¿sí? Como podemos ver aquí, lanza ISOs. Y yo siempre recomiendo usar las versiones más estables de estos ISOs. Y en este caso usar la versión oficial. No usar, puede aventurarse, por supuesto, a usar la versión que se lanza toda la semana. Pero yo recomiendo usar la versión oficial que digamos que es la estable. Bueno, pues aquí tenemos varias ediciones. Aquí nos lo explica muy bien. Y yo lo comentaba en los videos que hicimos hace algunos meses. Y bueno, se va aquí a esta parte de aquí. Y puede tener una idea de cuál edición se ajusta mejor a sus necesidades. Si me recomendaran una distro basada en ARX Linux, pues yo diría que Artix es un candidato fuerte. Todas las distros basadas en ARX aportan algún elemento. Algunas se enfocan en dar una instalación mucho más fácil. En proveer un instalador gráfico que permita instalar la distro de una manera mucho más fácil e intuitiva. Pero desde mi punto de vista, la que aporta mucho más es Artix. ¿Por qué? Porque usa un sistema de inicialización diferente a System D. Y podemos ver aquí que en el día de hoy vamos a descargarnos. Bueno, ya yo me descargué la edición MATE por ser un escritorio que no lo hemos abarcado. No le hemos dado toda la cobertura aquí en el canal necesaria. Pues hoy vamos a hacer una instalación de la edición MATE. Podemos ver que además la edición MATE tiene cuatro sistemas de inicialización. Tenemos D-INI, OpenRC, R-UNIX y S-C. En fin. Además de System D, existen todos estos sistemas de inicialización. Que siguen la filosofía UNIX. De hacer una cosa y hacerla bien. Además que aquí en el... Creo que por alguna parte nos lo dice. Que se deciden usar estos sistemas de inicialización. Creo que en la página de inicio. Bueno, pues nos lo dice acá. Que se deciden usar o reemplazar System D. Porque siguen esa filosofía UNIX. De tener un sistema de inicialización real. O sea, que se dedique solo a eso. A inicializar el sistema. Que además sea simple, seguro y estable. Ahora sí. Vamos para la parte de... Los ISOs oficiales. La parte de la descarga. Tenemos base aquí. La base que... Bueno, debe leer allá arriba. Para saber cuál va a usar. Vamos a ir directo. Para no demorarnos más. Ya yo me descargué. Quería ver antes. Si todas las ediciones. Como podemos ver aquí. Pasan a ISOs oficiales LXD y LXQT. Yo creo que ya existían. Entonces sería bueno profundizar un poquitico. En la... En esta... En esto de... Que lo quitaron de la parte comunitaria. O sea, de este ISO que está aquí. Que tiene 3.6 GB de tamaño. Como podemos ver. Parece que lo quitaron de aquí. Y crearon un nuevo ISO. Para abrir. Hay que buscar aquí en el historial. A ver si... No existían estas ediciones anteriormente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues... Aquí vamos a ver que en Plasma. Tiene todos... Todos los sistemas de inicialización. Y XFCE también. En el caso de Cinnamon. También tenemos los cuatro sistemas de inicialización. O sea, todas estas versiones. Tienen cuatro opciones. Para elegir como sistema de inicialización. Yo me descargué este ISO que está acá. El que usa S6. ¿Por qué? Porque nunca he usado el sistema de inicialización S6. He tenido interacción con OpenRC. Por Alpine Linux. Con RUNIX. Tampoco ni con DINIX. Así que me usé el S6. Porque además es el menos conocido. Ya yo había escuchado hablar de DINIX. Y de RUNIX. Bueno, acá tengo una máquina virtual creada. Con Artix y MATES. Y tiene una configuración de 2 GB de memoria de RAM. Y un procesador solo virtualizado. Vamos a ver cómo nos va. Acá, bueno, no le voy a dar más. La motherboard no es EFI. Es una motherboard supuestamente antigua. Y voy a cambiar el orden de inicialización aquí. Voy a dejar poner Hard Diz aquí. Optical aquí. Bueno, pues lanzo mi máquina virtual. Selecciono. Acá. Artix MATES. Y le digo Start. Le digo Start. Y acá tengo las opciones que puedo configurar. Desde ya. Para realizar el proceso de instalación. Para realizar el proceso de instalación. Acá tenemos más opciones. Y bueno, voy a seleccionar aquí un CD, DVD, ISO. Le doy acá. Inicia. Y probablemente vean errores. Acá sí, errores. Pero me imagino que eso sea por la máquina virtual. Que está en VirtualBox. Bueno, vamos allá. Vamos a esperar a que inicie. Y inicia bastante rápido. Me gusta este fondo de pantalla. Este tema oscuro. No voy a entrar en muchos detalles. Porque hemos hecho análisis aquí de escritorios. De instalación. Varios análisis. De varias ediciones. Así que solo me voy a enfocar en hacer la instalación. Lo más rápido posible. Sin entrar en muchos detalles. Y ver si el ISO me permite instalar sin problemas. O sea, de manera fluida. Aquí tenemos el método offline. Que es el que recomiendan. Porque el método online es experimental. Voy a seleccionar las opciones por defecto. Las voy a dejar seleccionadas. Acá. Para agilizar el proceso. Voy a seleccionar la opción. De borrar todo el disco. Y que el sistema. Me escoja el esquema de particionado. ¿Por qué? Porque, repito. Tenemos varios videos aquí. Donde hablamos. Detallamos. Explicamos. El esquema de particionado manual. Crear las tablas de particiones. Que cuando es GPT. Cuando es MC2. Y si creamos una partición adicional. Para boot. Para boot. Sí. Para bootear como tal. Para inicializar. Arrancar el sistema. Creando particiones. Personalizadas. Para home. Cuando podemos. También crear una partición. Personalizada. Para el directorio bar. Y así hemos. Hablado. Yo creo que. Bastante. En el canal. Sobre estos temas. Así que vamos directo. Vamos directo. Acá. El nombre. Acá. El nombre. Para. Autenticarme. El nombre. De la PC. Lo dejo a sí mismo. 1, 2, 3. La contraseña. Use contraseña fuerte. Uso el mismo password. Para. La herramienta. Para la cuenta de administrador. Para root. Para root. Esto quiere decir. Que con sudo. La herramienta sudo. Puede. Ejecutar tareas de administración. Usando este usuario. Vamos al próximo. Aquí nos da un resumen. Y comienza el proceso. De instalación. Que lo voy a dejar. Hasta el final. Porque es. Rápido. Y además. Va cambiando. Aquí. Si a usted le gusta. Lo que es. Tener el. El log. En formato. De texto. Aquí lo puede tener. Pero. Creo que. La parte visual. Está. Interesante. Vamos a esperar. A que termine. Como dije. No hice ninguna. Personalización. En cuanto. A la instalación. Porque. Hemos hablado de eso. Bastante. Aquí en el canal. Así que los invito. A ver. Todos los canales. Digo. Todos los videos. Que tienen. Están relacionados. Con instalación. Aquí. En. Libre. Para que tenga toda la información. Al respecto. Incluso. Incluso. Un video. Sobre. Particionado. Específicamente. Sobre. Particionado. Y allí. Damos detalles. De. Qué son las particiones. Qué son las tablas de particiones. Cuando usar. Una tabla. Partición. Un GPT. Cuando usar. Una tabla. De partición. MC2. En fin. Vamos a esperar. A que termine. Luego. Reiniciamos. Solo. Para comprobar. Que la instalación. Ha sido correcta. Porque además. Hemos hecho. Análisis. Aquí. De diferentes escritorios. Como. XFS. LXD. LXQT. MATE. Genome. Plasma. Y entonces. Bueno. No es objetivo. Entrar en el análisis. De. El escritorio. Como tal. Sino. El objetivo. Del video. Dar a conocer. La noticia. De que existen. Nuevos ISO. Oficiales. De. Artics. Y que. Seleccionamos. MATE. Para realizar. Una instalación. Y comprobar. Que estos ISO. Funcionan. Correctamente. Esperemos. Porque ya está al 90%. Y aquí le vamos a dar. Restart. Now. Pues acá. Tenemos la instalación. Como pueden ver. Que rápido. Inicia. Inicia. Súper rápido. No se demora nada. Eh. Nada. No se demora. Prácticamente. Es súper. Súper. Rápido. Yo creo que no llegó. A cinco segundos. Completar el proceso. De. Inicialización. Y. Y esto es una máquina virtual. Hay que tener esto en cuenta. Que esto es una máquina virtual. Con dos GB. De memoria de RAM. Y un microprocesador virtualizado. Pues acá estamos. Y como podemos ver. Este es. Mate. El escritorio. Con el enfoque tradicional. Y me gusta. El tema oscuro. Que usa. Artix. Para. Mate. Así que. Los invito. Los invito a probar. Artix. Y los invito. A hacer una instalación. De cualquiera de las ediciones. Pero en este caso. Nos decidimos. Por Mate. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías libres.